Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo vídeo de... Disculpadme porque no estáis viendo lo que viene a ser lo importante, que es mi cuenta, estáis viendo... No sé que estáis viendo ahora mismo, pero bueno, ahí lo tenéis. A un nuevo vídeo de Naruto Blazing, a un vídeo de anuncio de mantenimiento. Hoy vamos a ver qué eventos van a desaparecer del juego, qué eventos se van a quedar, qué eventos van a llegar. Y obviamente vamos a celebrar la llegada del nuevo Phantom Castle, que le tenía unas ganas enormes. Hay un montoncito de cosas que se pueden llegar mañana a la versión global, tengo también un montón de ganas de... Perdón, a la versión japonesa, tengo también un montón de ganas de ver eso. Así que sin más, no me voy a enrollar, vamos a ver cuáles son los eventos que vamos a tener durante esta semanita. Antes de nada, quiero pedir perdón públicamente, aunque lo diré por Discord, que es algo que no he hablado con ellos aún. A todas las personas que me contactaron por Discord para grabar summons en estos banners, que no he podido grabar con ellos. Los eventos, básicamente porque ya tenía summons apalabrados durante esta semana y no tengo más tiempo. Yo, disculpadme, pero no he tenido más tiempo. Sé que luego hablaré con ellos para que si quieren tirar sus perlas, que las tiren ellos solos, porque no estoy disponible para más. De hecho, este vídeo se va a subir súper tarde porque no me ha dado tiempo y aún tengo que hacer el análisis de Conan y tengo que hacer el análisis de Moi y se me acumula el trabajo. Pero bueno, los eventos que van a desaparecer serían el de Tsunade, el de Pain, el de Pakura, el de Pakura también desaparecerá, el de Amiyuro y Ringo, Yuzo Biwa, Tobi y Jinin Akebino. Bueno, aparte, sí que se mantendrá durante una semanita más el evento de Naruto 6 colas, que aún no lo he terminado de farmear, lo tengo a nivel 135, si no recuerdo mal. Me queda ya poquito para farmearlo y dudo que me haga el segundo. Como siempre, sabéis que suelo omitir este tipo de cosas y dudo que me haga el segundo porque prácticamente, ya sabéis que, a pesar de que son una versión para PV y una versión para PVP, no me da tiempo a farmear. O sea, no lo voy a usar, si es que por norma general no voy a usar este tipo de cartas. Así que no creo que necesite estar cambiándolo constantemente de un evento a otro, o sea, de un modo a otro, etc. Creo que no merece la pena, bajo mi punto de vista. Sí que es cierto que para gente que esté empezando y que le falten cartas, pues a lo mejor sí que este Naruto te hace un apaño en tu equipo skill y te hace un apaño en tu equipo del PVP. Y sí que te viene bien tener dos, pero a mí personalmente no me hace falta y no estoy para perder tiempo, la verdad. Pero bueno, durará una semanita más, ¿vale, gente? En cuanto a los eventos que van a entrar serían los siguientes, que de hecho hoy no los he mirado. No he mirado cuáles son los eventos que van a entrar. Vamos a ver sus nombres e intentaremos adivinarlos. Vamos a intentar adivinar qué eventos... Uh, he visto antes por ahí algo arriba que me ha llamado la atención. Ahora le echaremos un ojo, pero bueno. Serían Impact Chains of... Este creo que era el de Haku, el de Edo Haku. Raging Fury no tengo ni idea, pero posiblemente podría ser perfectamente el de Naruto Tres Colas. Luego tendríamos otro evento de Haku. Me extrañaría, pero puede ser, pero juraría que ese sería el de Haku. La espada de... La espada de explosivos que era la de Jinpachi Murashi. Madre mía, me acuerdo de todo. Blood Mist. Dark Glad... Dark Glad Glant. Este no sé cuál es. Este no sé cuál es. ¿Podría ser Mangetsu? No lo sé. No lo sé. And Unhealthy Sword Obsession, no me acuerdo cuál era. Y The End of Destruction, no me acuerdo cuál era. Sí, de hecho creo que hablé de estos eventos en el Novedades desde Japón. Puede ser, deben ser los eventos que están obviamente activos en la versión japonesa. Pero obviamente, ¿qué más da? O sea, tampoco son... Emergency Missions. Si están disponibles las hacemos y si no están disponibles, pues no las hacemos. Así que, ni tan mal. Obviamente, también quiero mencionaros un par de cositas. Sabéis, y si no lo sabíais os lo digo ahora, que tiré un Multi al banner que está activo de los... No de los Kages, sino de estos 3 promocionados, que eran Madara, Hashirama y Edominato. Que ya dije que si no tenéis a Madara, creo que es un muy buen banner al que tirar. Ojo, con excepciones. Si no tenéis a Madara y tenéis a los otros 2, no creo que rente tanto. Pero si os falta 2 de los 3 y 1 de ellos es Madara, yo creo que es un muy buen banner al que tirar. Yo tiré con intención de intentar sacar al Minato. Bueno, tiré. Me hicieron tirar unos colegas. Me comió una tremenda F. Pero bueno, me costó 30 perlas el primer Multi. Y ya las he recuperado porque he llegado al Login día número 1000. O sea, absurdo. Absurdo, 1000 días metido en este juego. Y bueno, 25 perlitas que me han dado. No he recuperado todas, pero por lo menos he recuperado la mayoría. Y ahora tengo 741. Y subiendo hoy 745. Porque las diarias, aunque no tenga tiempo, no las perdono. Así que, ni tan mal. Pero, vamos a hablar de este banner ya que estamos. Desaparecerá hoy también. Bueno, hoy en el mantenimiento. Mañana a las 4 de la mañana. A las 5, perdón. Y es un muy buen banner, repito. Pero, de nuevo, con calma, con cabeza. No gastéis perlas que luego en el aniversario os arrepentáis de haber gastado. El evento de Pain de Summon durará una semanita más. Así que, si aún queréis tirar a Pain con esas 500 perlas que regalaron, es una buena opción. Aunque, bajo mi punto de vista, personalmente yo creo que tiraría las perlas antes a este banner que al banner de Pain. Ya lo dije en su día. El banner de Pain tiré porque pensaba que me las iban a quitar. Sin más. Si no, no lo hubiese hecho. Me las había guardado absolutamente todas para el aniversario. Pero, bueno. Es el problema de no tener mente de acero, mente de hierro. No como algunos del Discord. Sin más, se me fue un poco la mano. Pero, vamos. Porque estaba prácticamente asegurado de que nos las iban a quitar. Me sorprendieron los señores de banda. Y se portaron muy bien con nosotros. Pero, bueno. Dicho banner durará una semanita más. El que sí que desaparecerá será el banner de Madara, de Dohashirama y de Do Minato. ¿Pero qué nos entrará mañana? El Phantom Castle. Por fin, Phantom Castle de un nuevo personaje. Que tendremos un análisis, si todo sale bien, hoy a las 9 de la noche. En el cual analizaremos a Conan. Su nuevo cabeza de... Bueno, el nuevo personaje de Phantom Castle. Que por llegar al piso 100 lo conseguiremos. Y por pelear en su ranking también. Aparte de las perlitas que conseguimos entre los distintos pisos del Phantom Castle. Y aparte de algunos personajes de Phantom Castle anteriores. Entre ellos creo que estaba Hagoromo. Y que estaba otro del que no me acuerdo. Pero, vamos. Hagoromo. Hagoromo es una muy buena carta. Y el otro no me acuerdo. Me duele. Me duele acordarme. Si queréis saberlo. Id a echarle un ojo a novedades desde Japón de la semana pasada. Porque ahí lo tendréis. Así que, nada más gente. Sí que es cierto que mañana. Si no recuerdo mal. Entra la siguiente Qualifier League. En la... Sí, porque si entra el 11. Correcto. Mañana entra la siguiente Qualifier League. En el... En la versión japonesa. Eso quiere decir que entra un nuevo banner de PvP. ¿Qué personaje tendremos? Quién sabe. Aparte, eso traerá el... Bueno, eso no está ligado. Pero también va a traer el nuevo Ninja Road a la versión japonesa. El cual me viene muy bien. Porque este Ninja Road me ha dado muchísima pereza a farmearlo. Tanto que no lo he farmeado. Entre otras cosas. Ya sabéis por qué. No tengo tiempo. Aunque sí que quiero sacarle al menos un Acquisition Stone Shard. Para convertir mis Shards en una Acquisition Stone completa. No habré farmeado todas. Sino que habré farmeado solo dos. Pero bueno. No puedo más. No puedo para nada más. Y por lo menos me haré una Acquisition Stone completa. Y la siguiente. El siguiente Ninja Road intentaré ya farmear absolutamente todo. Pero bueno. Como de costumbre. No prometo nada. Llevaba dos Ninja Roads. Portándome muy bien. Farmeándome la Acquisition Stone. Y este pues. He vuelto a fallar gente. Aunque tengo una semana. Quién sabe. Quién sabe si lo conseguiré. Lo dudo. Pero bueno. Así que nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Recordad que tenéis mis redes sociales en la descripción. Agradecería muchísimo un pedazo de follow. Un like en este vídeo. Y si os suscribís al canal. También se agradece muchísimo. Esperamos mañana muchísimas novedades en el Novedades. Desde Japón. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!